Estamos dentro de la cuenta de FooterMobile, que es con la R.S.P.A. que voy a hacer este curso. Bien, vamos a ver las categorías que tiene esta empresa. Vamos a la parte de acá de ofertas y podemos visualizar alguna de las categorías, o todas las categorías que tiene. Bien, vamos a tomar el nicho de juegos, que es el nicho que convierte bastante. Bien, vemos en la parte izquierda el ID que viene de la campaña, el nombre de la oferta, un previo, o la previsualización de la página de aterrizaje de la oferta, la categoría en la que está situada, que viene a ser juegos, el país, hacia donde se va a enviar la campaña de publicidad, el pago que te van a dar por cada conversión que hagas de la oferta. Aquí se te va a mostrar los clics, las conversiones que tengas al día, y aquí los pagos. Y aquí vemos, esta parte de acá nos quiere decir que están teniendo bastante acogida, que es la que más prefieren los usuarios. Entonces vamos a ver, vamos a ver una de ellas. Esta, vamos a ver la primera. Vamos a abrir una ventana. Y aquí estamos. Bien, nos dice los tipos de tráfico permitido, como vemos acá. Bueno, esta oferta permite todo, prácticamente. Permite todo. Vamos a ver la parte de acá. La previsualización de la página de aterrizaje. Bien. Esta oferta se va a Tailandia. 1.25 dólares por cada conversión. Como no lo podemos visualizar bien. Un poco agrandado. Hay que jalar esto. Hacia afuera y se va a chicar. Ahí está. Es así como se vería en un smartphone. Como lo ven. Esta es la apariencia que tendría un smartphone. Y es bueno que hagamos esto para nosotros también poder ver cuál es la apariencia que tendría. Como vemos. Atractiva. Hay que darle un clic acá y seguir los pasos. Bueno, cerramos esto. Vamos a otro. Vamos a escoger... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a escoger esto. También es una oferta móvil, como vemos. Se ve muy grande. De nuevo hay que achicar. Jalamos esto. Se va a abrir en otra pantalla. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Como vemos. Lo achicamos para tener idea de cómo se vería en un dispositivo móvil. Y es así como se vería. Hay que aceptar aquí. Y nos muestra un error ya que no es el país. No es el país hacia donde va la oferta. Esta oferta se lleva a México. A México. Bien. Veamos una más. Veamos otra categoría. Vamos a ver la categoría de... Educación. Como vemos, aquí están las categorías. Vamos a hacer una previsualización. De igual manera. Ahí está. Achicamos esto para poder visualizarlo mejor. Es así como se vería. Es así como se vería, digamos, en una tablet. En una tablet. O en tu iPad. Se vería así. Si achicamos más. Se vería así. Pero esta oferta no tiene adaptación mucho a Smartphone. Nos faltan unas configuraciones. Bien. Pero ya vimos ya cuáles son las ofertas. Vamos a ver otra. Es una previsualización de esta. Bien. Estos son adaptables a los dispositivos móviles. Como tablets. Estos son para tablets. Estos son los dispositivos móviles. Genial. Un diseño realmente atractivo. Me gusta el diseño. Vamos a ver una última oferta. ringtone vamos a ver estos vamos a ver estas ofertas bien, aquí vamos a ver la primera aquí está jalamos nuevamente para poder visualizarlo mejor es así como se vería en un smartphone como podemos ver adaptado todo muy atractivo, colorido bien si, llama bastante la atención bien, ya hemos visto algunas de las categorías y también con sus ofertas móviles entonces en los siguientes videos vamos a empezar a correr ya nuestra campaña con las ofertas móviles para esto tú ya habrás esta digamos que tú ya tienes que estar registrado en esta en esta empresa CPA o en la que tú elijas y también haber escogido ya tus ofertas de CPA con las que vas a correr tu campaña bien, ya teniendo todo listo pues vamos a empezar a correr nuestra campaña en los siguientes videos y y y y y y